En torno de una mesa de cantina, una noche de invierno, regocijadamente departían seis alegres poemas. Los ecos de sus risas escapaban y de aquel barrio quieto iban a interrumpir el imponente y profundo silencio. El humo de olorosos cigarrillos en espirales se elevaban al cielo, simbolizando al resolverse en nada la vida de los sueños. Pero en todos los labios habían risas, inspiración en todos los cerebros y repartidas en la mesa copas pletóricas de ron, whisky o ajenjo. Era curioso ver aquel conjunto, aquel grupo bohemio, del que brotaba la palabra chusca, la que vierte veneno, lo mismo que melosa y delicada, la música de un verso. A cada nueva alivación, las penas hallabanse más lejos del grupo y nueva inspiración llegaba a todos los cerebros con el idilio roto que venía en alas del recuerdo. Olvidaba decir que aquella noche, aquel grupo bohemio celebraba entre risas, libaciones, chascarríos y versos, la agonía de un año que a largura se fue en los pechos y la llegada consecuencia lógica del feliz año nuevo. Una voz varonil dijo de pronto. Las doce compañeros, llegamos de riquiezcas por el año que ha pasado entre los muertos. Brindemos por el año que comienza. Yo brindo por la esperanza. Que la vida nos lanza de vencer los rigores del destino. Por la esperanza, nuestra dulce amiga, que las penas mitiga y convierte en vergel nuestro camino. Brindo. Porque ya hubiera en mi existencia, puesto fin con violencia, decrimiento indiferente mi venganza. Que en mi cielo, de tul, limpio y divino, no alumbrara a mi silo, una pálida estrella, mi esperanza. Brindo. Brindo. Ahora, el turno es de Raúl. Vamos, Raúl. A Raúl. Alce su copa. Y brinde por Europa. Ya que, ya que su extranjerismo es decisión. Y brinde por Europa. Que fue de luz, de amor y de alegría. Y en el que hubieron mujeres saluctoras y mentes soñadoras. Que se aguentaron con la frente de mí. Brindo por el ayer en la amargura. Que encubre de alegría mi corazón. Esparce sus consuelos. Trayendo hasta mi mente la dulzura de goces, de ternura, de dicha, de delicios y de desespero. Yo brindo. Porque en mi mente, porque en mi mente brote un torrente. De inspiración divina y seductora. Porque vive las cuerdas de mi vida. El beso que suspira, que sonríe, que canta y que enamora. Porque mis besos cual saetas. Lleguen hasta las grietas. Formadas de metal y granito. Por el corazón de la mujer ingrata. Que a desdena me mata. Pero que tiene un cuerpo muy bonito. Porque a su corazón. Lleguen mi canto. Porque enjuven mi llanto. Sobre las manos que me causan embelesos. Porque con creces, mi pasión me parte. Y luego sin rencores, dejo que se aleje si les da la gana. Me quito la camisa, tengo un buen amigo. Hoy vivo millonario. Mañana bendigo. Mi triste y mi dolor. A nadie se lo digo. Por eso nadie sabe cuando estoy gozando. Siguió la tempestad de frases vanas de aquellas tan humanas. Que hayan en todas partes acomodo. Y en cada frase de entusiasmo ardiente. Hubo ovación creciente. Y libaciones y reír y todo. Se vendó por la patria. Por las flores. Por los gastos amores. Que hacen un valladar de una ventana. Y por esas pasiones voluntuosas. Que el pano del placer llena de rosas. Y hacen de la mujer cortesana. Solo faltaba un brindis. El de Arturo. El del bohemio puro. De noble corazón y gran cabeza. Aquel que sin ambajes declaraba. Que solo ambicionaba robar la inspiración a la tristeza. Por todos lados estrechado. Alzó la copa. Frente a la alegre tropa. Desbordante de risa y de contento. Los inundó en la luz de una mirada. Sacudió su melena alborotada. Y dijo así. Con inspirado acento. Brindo. Brindo. Por la mujer. Por la mujer. ¡Eh! 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 ¡Vamos! Está bueno. Más no por esa. En la que ya es consuelo en la tristeza. Rescondo del placer desventurados. No por esa. Que nos brinda sus hechizos. Cuando besas sus rizos. Artificiosamente perfumados. Yo no brindo por ella compañeros. Y siento por esta vez. No complacerlos. Brindo. Por la mujer. Veo por una. Por la que me brindó sus embelesos. Y me envolví en sus besos. Por la mujer. Que me arrolló en la cuna. Por la mujer. Que me enseñó de niño. Lo que vale el cariño. Exquisito. Profundo y verdadero. Por la que me abrió en sus brazos. Y me dio en pedazos. Uno a uno. Su corazón entero. Por mi madre. Bohemios. Tengo madre. Por mi madre. Por la anciana. Que piensa en el mañana. Como en algo muy dulce. Y muy deseado. Porque sueña tal vez que mi destino. Es el que me señala el camino. Por el que pronto volvería a su lado. Por el que pronto volvería a su lado. Por el que pronto volvería a su lado. Por la anciana adorada y bendecida. Por la que con su sangre me dio la vida. Y cariño. Y ternura. Por la que fue la luz del alma mía. Por la que lloró de alegría. Sintiendo mi cabeza en su corpiño. Sintiendo mi cabeza en su corpiño. Por esa brindo yo compañero. Dejen que llores. Más vivo sin ti. Tranquiles de compras. Y que en lágrimas. De flores. Esta. Pena letal que me asesina. Dejen que brinde por mi madre ausente. Por la que llora y siente. Que mi ausencia. Es un fuego que cancina. Por la anciana infeliz. Que sufre y llora. Y que al cielo implora. Que vuelva yo muy pronto. Para estar con ella. Por mi madre bohemios. Por mi madre. Que es dulzura. Vertida en mi amargura. Y en las noches negras de mi vida. Es estrella. Pero para que estoy brindando con tanto guar y cerveza. Mientras ella con tristeza. Seguro que está llorando. El bohemio cayó. El bohemio cayó. Ningún acento profanó el sentimiento. Nacido del dolor y la ternura. Y pareció que sobre aquel ambiente. Flotaba inmensamente. Flotaba inmensamente. Un poema de amor. Y de amargura. blele no de ella. Ir a un hombre. Y de amargura. Lic Virginia. El morRO de la casa. Plus, el cabello. Axaró. Sus. Gracias por ver el video.